Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? El día de hoy les traigo unos consejos que puedes llevar a cabo tú si eres de esas personas que desafortunadamente sufres alergia contra los gatos y que te encantan tener gatos o te encantan los gatos pero voy a decir que hay un 30% de la población o de las personas digamos que de cada 10, 3 personas pueden sufrir alergia al gato y aunque muchas veces la gente dice que la alergia se debe al pelo del gato están equivocados, ¿por qué? porque normalmente la alergia se presenta debido a una proteína que está en el cuerpo de la mascota que se llama FELD1 esa es la proteína que se encuentra en la caspa esta se libera por la piel, en la piel, en la caspita se va pegada esa proteína se libera el pelo, esa caspa se pega al pelo y ahí es donde está el problema ¿por qué no puedes ser alérgico al pelo? porque para ser alérgico el pelo tiene que entrar a tu cuerpo, a tu organismo y de ahí se desencadena lo que viene siendo el efecto de la alergia pero en este caso al momento de tú estar cerca de un pelo de gato un vientecito que haya, esa proteína se eleva entra a tu organismo, por la nariz, por la boca, por el ojo, por donde quieras y ahí es donde se presenta la reacción alérgica puede entrar a tu piel, digamos, pasa por tu mano, por tu piel y de ahí se absorbe y ahí es donde empieza la reacción alérgica pero ¿cómo puedes hacer tú para evitar tener alergia hacia los gatos? que es algo que a lo mejor mucha gente busca porque quiere tener un gato o porque le encantan los gatos toda su vida ha vivido con gatos pero desafortunadamente también toda su vida ha tenido este problema una de las cosas que tienes que hacer para evitar lo que viene siendo la alergia en el gato o al gato, más bien dicho, es evitar que duerma contigo hay que evitarle que entre a tu dormitorio ya que normalmente pasamos ahí de un 30 a un 50% del tiempo en lo que viene siendo la habitación para evitar que la mascota deje esa proteína en tu lugar de descanso en tu recámara, evita la entrada al gatito y esto te va a ayudar bastante y otra cosa que también debes de tener bien claro es no tener alfombras las alfombras son los lugares donde más hay contenido de pelos donde hay mucho pelo, donde se guarda mucho tierra, piel, todo, todo se guarda hasta el ácaro entonces evitar tener alfombras en tu casa si las vas a tener en tu cuarto, la puedes tener ya evitando que tu mascota entre a tu cuarto y así evites realmente que esa proteína entre a tu organismo y te ocasione algún tipo de alergia otra cosa que tú puedes hacer es cepillar a la mascota todos los días el cepillado va a ser muy importante ya que vas a quitar todo el exceso de pelo que se le cae y eso va a provocar que no tengas esa reacción al momento en que tú lo estás cepillando o algún familiar tuyo lo cepille se van a llevar todos esos pelos del cuerpo de tu mascota y toda esa caspa que pueda contener la proteína FEL de uno y así tú no tengas reacciones alérgicas también te recomendaría bastante que si tú lo tocas te laves no de una manera desesperada ni exagerada pero que seas constante con el lavarte las manos tocas al gatito, te lavas las manos y ya quedó ¿para qué? para remover todas esas partículas de células que se encuentren en tu mano que tengan la proteína del gato se le puede manejar tratamientos o alimentos que sean alimentos que ayuden a lo que viene siendo la caída de pelo como los ácidos grasos omegas le puede ayudar el alimento hipoalergénico que ayuda a que no se le caiga tanto el pelo ayuda en sí más que nada a que la piel se mantenga sana que al final de cuentas un gatito enfermo va a tirar mucho mucho pelo entonces lo ideal sería que tu mascota se mantuviera sana hay productos que venden para que tu mascota no libere ese tipo de proteínas o podríamos decir hipoalergénicos que se los puede rociar en el cuerpo hay podríamos decir perfumes que te ayudan a ese tipo de detalles pero yo recomiendo más bañar a tu mascota con productos naturales como lo es el jabón o champú de avena y manzanilla árbol de té, citronela, limonene que son productos que ayudan a mantener la piel sana y eso te ayudaría a evitar que a tu mascota se le esté cayendo demasiado el pelo hay que tener en cuenta que lo importante aquí es evitar la caída de pelo excesiva algo más que tú puedas hacer pues sería más que nada eso no hay mucho, no es mucha la ciencia o no es demasiado lo que nosotros podemos hacer para evitar las reacciones alérgicas a lo mejor lo que se me está olvidando es tener un producto como la loratadina como la clorferamina o antihistamínicos que te puedan ayudar a ti al tratamiento o a tratar lo que es la reacción alérgica en tu mascota y ahí no le veo algo más, ¿por qué? porque pues al final de cuentas si tu mascota se mantiene sana si no se le cae el pelo es pocas posibilidades de que a ti te vaya a pasar una reacción alérgica y ahí pues nada más si no quieres problemas con el pelo de gato te recomiendo que consigas un gato pelón hay gatitos de hecho que son tienen esa genética de que no se le cae demasiado el pelo y el gato sphinx que es el peloncito probablemente puede ser la mejor opción para ti lo otro es que aspires muy bien tu casa creo que sería también algo importante mencionar el aspirar tu casa adecuadamente ya que eso va a ayudar a remover todo el pelo y por consiguiente pues se va a llevar la proteína incluida en la caspa puedes comprar aspiradoras especiales para los gatos de hecho hay gente que aspira a sus mascotas además que los gatos son muy miedosos a una aspiradora grande puede ser una aspiradora a mano y así te evitas ese problema espero que la información te guste y espero que esa información te ayude para que tú puedas tener ahora sí en tu casa ese animalito que tanto adoras a esos seres que para mí son extraterrestres prácticamente están dominando el mundo si tú te fijas los videos de gatos o algo en un gato es demasiado poderoso es algo que domina hasta en las películas hoy en día los gatos son casi casi los más cotizados o no cotizados sino que los que más llaman la atención espero que la información te haya gustado recuerda si el video te gustó dale pulgar hacia arriba comparte la información con tus amigos y familiares no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y a seguirme en redes sociales recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy nos vemos hasta la próxima